Bueno, voy a ignorar algunos comentarios en inglés, básicamente, porque no quiero regañarlos. Patas, sí tengo patas, es verdad. Buenos días, DC, we're more, Ferdel. Aquí se define nuestra amistad. Bueno, no vi mucho de DC, por eso tampoco... Sé que las series de DC son mejor que las de Marvel, a veces. Yo vi alguna que, en comparación con las que vi de Marvel, estaba mejor. Pero después, el año pasado salieron muchísimas series de Marvel y algunas... No, pasado, puede que no, hace dos años, algo así. Que estaban también como muy bien. Pero conozco más el universo Marvel que DC. No soy una gran fan, me gusta mirarlo con mi madre y con mi hermana. Porque es lo más gracioso del mundo. Marvel sí creo que escojo Marvel. Ya hablas muy fluido, lo intento. Perfecto. ¿Dónde vives en tu imaginación? ¿Dónde tú eres? ¿Cuál es la pregunta? Vives hermana, es chiquita. Mirar películas... Ay, no puedo. Espera. Ale... Solos a veces es aburrido. Depende de la película. Hay películas que no puedo ver con otra gente. Porque... Mi mamá, si es una película como un detective. Una cosa así como... Que no acabas de entender qué está pasando. Me hace miles de preguntas. ¿Y quién es este? Y como... Yo como... Mamá, no sé. He visto lo mismo que tú. Así que estas películas las prefiero ver sola. Pero después hay Marvel. Que si es con alguien, está... Divertidísimo. Esta sí es una película malísima. ¿Por qué mami y hermana no salen a hablar? Porque esto, aun que me guste, es mi trabajo. Y no debería implicar en mis cosas asocias a mi familia. Entonces, ¿eres muy apegada a tu familia? Bueno, sí. A ver, sí. Creo que más sí, que no. ¿Cómo que aprendiste de entender? Porque lo hablas muy bien. Pero porque practico cada día. Da igual dónde lo aprendes. Si vas a una academia. Y vas a clase una vez a la semana. Hasta si vas dos veces a la semana. Y te preparan para un super examen. No significa que vas a poder hablar. Yo no puedo hacer un examen. Saco un cero. Pero hablar sí puedo. Porque hablaba cada día. Y escuchaba cada día. Después fui a academias de inglés. Y me fui de allá. Porque no me ayudó en nada. No sabía hablar. Y después empecé a trabajar. Y hablaba cada día. Y me decían. Solso. Como, ¿qué es esto? Y tenía que traducir todo por internet. Ocasionales. O ahorita solo estás en autopla. 10 encuentro ocasionales. No entiendo la pregunta, perdón. ¿Cuáles son tus zapatos o teñes favoritos? Ahora os muestro. Porque estas son las preguntas que le doy. Si no me da tiempo contestar. Lees escribir otra vez. No son los más cómodos. Pero sí son los más bonitos. No sé. Me gustan mucho. Listo. ¿Qué bonitas fotos oíste a tu Instagram? Muchísimas gracias. Bueno, igualmente. Intento hacer un stream normal como si lo... Today's live is not interesting because I'm speaking Spanish probably. That was the whole idea. To speak Spanish today. So, tomorrow is going to be just a normal life. What do you normally do? Panty house with the crunch cut out. What are you talking about? Printed earth. I want to go... I don't know what's going on. Vale. Igualmente. Voy a decir si queréis ver el outfit. Por si os aparece escribir si en el chat. ¿O no? ¿Te explico? No, no sé cómo lo haré. Esto es de Roma. Oye. ¿Qué harías si yo fuera un humano pequeño en tus pies? No sé. Me asustaría. ¿Te hablaría? Lo que... Lo normal. ¿Quieres que te destruya con mis pies? No podrás. Mejor pues pregúntalo tal cual. Hola vecina. Hola. Hey. No sé por qué hace esto. Thank you. Oh, gracias. Ahora te digo, pues, a Dios no me interesa hablar contigo. Pero eres solo, no sé. Creo que soy, no lo sé. Nadie te ha visto los pies estando en la calle. Jamás me pasó como algún fan o algo así. No, una vez, solo un fan, bueno, un seguidor mío me habló cuando yo estaba en Barcelona y me dijo que cree que me ha visto, pero no se acercó porque pensó que es muy cringe. No es cringe, podéis acercaros. Si estoy con mi mamá, como con cuidado, ¿vale? Pero era sin mucha emoción. Pero si eso, me encantaría abrazaros y todas estas cosas. Pero jamás, jamás me pasó. ¿Te gustó mi video? Claro que sí, siempre. ¿Muestras las plantas, Corey? ¿Por qué, Corey? ¿Qué? ¿Os muestro el outfit, sí o no? Va, rápido. No pregunte la segunda vez. Yo salgo a la plaza y no te veo. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Es muy difícil ser en artificial, inteligencia artificial. Joder, ¿cómo lo hago? ¿A qué huelen? Amar. Sí me bañé después, pero sí en jabón y estoy salada. Bueno, no, no estoy salada, es mentira. Ah, el outfit, ok, se puede ser el outfit. El olor a mar es muy rico. Creo que sí. Se probaba si estaba salada. Ay, no os voy a mentir. Ay, no me dio tiempo. El pantalón, pantalón con sombra. Sí, sí, lo dejé perdida en mi vida. No sé por qué elegiste eso. Qué bien. Qué bien. Felicidades. Cuánto mide su metro, 58. No hago live en Instagram, pero publico spoilers cada día. Y me dio hambre. No te comas cualquier cosa solo porque tienes hambre. Mejor ven y cómete estar. ¿Qué perfume usas? No utilizo perfume en general. Tengo uno como súper pequeñito, pero... ¿Qué quieres decir? Me hace sentir todo tipo cool. Estoy feliz de que lo suceda. Gracias. ¿Es tu vida, hermano? Eso es genial. Ey, muchísimas gracias. Pues esto no me gusta mucho utilizar perfume. Como si utilizo deodorante. ¿Deodorante? Como las cosas por acá. Pero ya está. A veces me utilizo como cremitas después de la ducha. De verdad, si fuera pequeño, sí me gustaría ser destruido por tus pies. Son muy lindos. Desodorante esto. Gracias. Es bueno. Una pena que no seas pequeño. ¿Qué puedo decir? Es real que tienes 19. Bueno, no sé. Celebré mi cumpleaños con vos. Me imagino que mejor no creer todo que es por internet. Si quieres nivel difícil, antitranspirante. ¿Antitranspirar es como sudar? Vale. ¿Enseñarías la parte baja? Bueno, espera que tengo como cosas de energía. No sé qué queréis decir. Pero no, no sé qué queréis usar. No sé qué queréis usar. A veces me voy a usar, pero a veces no me voy a usar. ¿Mayores o menores? Tengo 19 chicos. Si salgo con alguien menor, puede ser un poco ilegal. Sería como mami, pero de verdad. Yo me lo imagino así. Voy a ver si puedo poner algún otro playlist. Porque...